Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. ¿Tenés deudas de inmobiliario, ABL y o patentes? Agip, lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite y regularizá tu deuda con quita de intereses. Conocé más en agip.gov.ar Aquí comienza, tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Dale, dale con el look Pero no te mires como Captain Cook Dale, dale con el look Pero no te mires como Captain Cook Para vos Lo peor Es la libertad Bienvenidos a una nueva temporada de Tenés que Saberlo Estamos muy contentos de pertenecer a Conexión Abierta, esta radio universitaria Que se escucha, que se ve, que tiene la afabilidad de, bueno, acercarte, en este caso, a los mejores entrevistados Personalidades destacadas en este nuevo ciclo De eso se tratará nuestro programa a partir de hoy, en este 8 de marzo Con la gente linda que hacen de Conexión Abierta Una radio muy especial La ganadora del primer Martín Fierro Como radio nativa digital Gracias a Adrián Di Sanzo Daniela Ferrín Muchas gracias a Julita Sánchez En la producción periodística Hablando Machiavelli Toma la aposta Es quien permite que todo esto se ponga al aire Y, por supuesto, Moni Lutsky y Graciela Lupoli En la producción comercial Que nos ayudan para que este proyecto tenga aire en este año En donde comenzaremos con una entrevista muy valiosa Porque el doctor Marcelo López Mesa Es, además de miembro de la Academia Nacional de Derecho De Ciencias Es un hombre muy destacado Que explica lo que está pasando en la Argentina En donde se definen cuestiones trascendentales Del orden republicano De la política Inmiscuéndose, metiéndose Como, bueno, como Como avasallando A los otros poderes Incluso legislativo Ustedes saben que muchas veces se dice que el Congreso Bueno, tiene personas que adhieren Al partido político sin cuestionar Sus decisiones a la hora de votar Y de proponer leyes Pero cuando el avance sobre el poder legislativo Es mucho mayor la preocupación Porque allí, en ese poder Los ciudadanos consideramos que se define De algún modo El interés republicano Y el sistema democrático Por eso, con Marcelo hablaremos de esto De la libertad de prensa De expresión De los límites que también existen Y de la legalidad en general Así que, será una Una larga entrevista Por supuesto Vos podés seguirnos En mi caso En arroba Hugo Maquiavélico Por Twitter Y también en Instagram Como Hugo Maquiavelli También podés ir al canal de YouTube De ese mismo modo Y prontito Ya estamos a punto De lanzar el Hugo Maquiavelli Punto com Con estas notas Con lo que Bueno Es el resto de mi laburo Allí En La Nación Más Sobre todo En el programa Más Data Junto a Pancho Olivera Y a Guadalupe Vázquez También En especial Domingo Junto a Agustina Giron Y en La Cornisa Nada menos Que junto a Luis Majul En ese programa Que tiene 22 años al aire Y que ayer Emitimos una investigación Sobre las patrullas Para policiales Del feudo de Infram Así que también Te lo recomiendo Ese material Y otros Que por supuesto Generamos Y que tienen que ver Con Los contenidos Que estamos proponiendo Y aprovecho este espacio Para que vos también Te acerques Y veas Que está bueno realmente Porque son valiosos Desde la perspectiva Insisto De quienes vamos a ir Entrevistando En este nuevo ciclo Particularmente Tenés que saberlo Hoy Marcelo López Mesa Pero probablemente El programa que viene El gran Pancho Ibáñez Y otras personalidades Del mundo De las artes De las ciencias Del espectáculo De la cultura en general De la música Del deporte Bueno Todo lo que hace A la posibilidad De tener En este espacio Una Bueno Un tiempo De reflexión De una mirada Un poco más profunda De rascar un poco Más allá De la superficie Bueno Bienvenidos A esta nueva temporada De Tenés que saberlo Estás escuchando Tenés que saberlo Conducción Y producción general Hugo Machiavelli Con el doctor Marcelo López Mesa Mucho de lo que Nos puede Dejar en materia Del derecho Sobre todo El derecho civil Pero el derecho en general No voy a abundar En un currículum Que es muy 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 vasto Porque ustedes Ya lo conocen Y lo van a tener En la página Recuerden De seguir Además de Conexión abierta Esta radio En la que se escuche En la que se ve Incribirse Suscribirse Tanto al canal De youtube Hugo Machiavelli Como a Hugo Machiavelli Punto com El doctor Marcelo López Mesa Un eximio Hombre del derecho Además Es doctor En ciencias jurídicas Y sociales Es especialista En derecho civil Es académico Y miembro De la Academia Nacional De Ciencia De Buenos Aires Y también De la Academia Nacional de Derecho Y tiene muchísimos Más Tributos Y honores Que no vamos a detallar Para ir directamente A la charla con él Hola Marcelo Gracias por este contacto ¿Cómo estás? Buenas tardes Hugo Un placer Y gracias por la invitación Muy bien Todo muy bien Bueno Me alegro Me estabas contando De las novedades Para este año Este 2021 Que esperemos sea Un poco más Aliviado Con respecto Al año anterior Que nos Agobió Pero también Nos deja Algunas enseñanzas Sobre todo En materia civil Si vos Marcelo Tuvieses que pasar El limpio Como sabes Hacerlo Porque además Es un gran Comunicador Para el lenguaje Coloquial Algunos De los rasgos Que pudimos Aprender Durante El año Pasado Y que Tocaron O A ver Inquietaron El campo Del derecho Civil ¿Por dónde Comenzarías? Por decir Por decir Que la pandemia Ha sido Un revulsivo Que ha Modificado Drásticamente Las condiciones De vida Nuestras No solo Temporariamente Sino muchas Permanentemente Hay muchas Circunstancias Que ha traído La pandemia Que van A perdurar Por ejemplo Una parte De los Trabajadores Van a continuar Remotamente No todos Van a volver A esas Grandes Empresas Con enorme Cantidad De gente Esos salones Por ejemplo Yo recuerdo La editorial La ley De otra época Que uno entraba Y el edificio De la editorial Era un teatro Antiguamente Y lo convirtieron Y entonces Eran enormes Salas Donde había Capaz que 100 personas Trabajando Uno al lado Del otro Yo creo Que ese tipo De cosas No van a Volver a pasar Por ejemplo Otra cosa Que trajo La pandemia Es que Se acabó Se acabó El tema De los Profesionales Fungibles Digamos ¿Qué es un Profesional Fungible? El concepto De fungibilidad Es que puede ser Una cosa Que puede ser Intercambiada Por otra De la misma Especie Sin mengua Entonces El dinero Lo más fungible De todo Un billete de 100 Es lo mismo Que 5 de 20 Es lo mismo Bueno Muchos Profesionales Me refiero En especial A la abogacía En Argentina Eran fungibles Eran personas Que eran intercambiables Por cualquier otro Porque no tenían Ningún valor Especial Bueno Yo creo que Muchos abogados En Argentina Desafortunadamente Muchos abogados En Argentina Van a tener que buscar Otro empleo Porque la cantidad Enorme De abogados Que había En Argentina En Colombia Sobre todo Dentro de Latinoamérica Por ejemplo No va a haber Con estas nuevas Modalidades Trabajo Para todos Para seguir Actuando Libremente Como lo hacían Esto va a provocar Una decantación Y también Creo que El Poder Judicial También va a salir Afectado De esto Y si tuvieses Que ser Reduccionista En tus apreciaciones Porque cada uno De los conceptos Que planteás Darían Para hablar Largo y tendido Pero intentando Ser muy sintético Como sabés serlo En este reduccionismo Digo Porque es imposible Evitarlo Estas mejoras Mira Yo dije mejoras Casi inconscientemente Hacia Lo digital El teletrabajo Incluso No digo La ciencia jurídica Pero si El devenir El derrotero Del trabajo En tribunales ¿Puede mejorar La calidad democrática? ¿Qué ves que hicieron? ¿Cómo ves que Otros países Tuvieron en cuenta La pandemia Para propiciar Una oportunidad Y no lo contrario? ¿Y cómo ves a la Argentina? Bueno El único país De Latinoamérica Que estaba preparado En su poder judicial Y en su abogacía Para la pandemia Era Brasil Brasil Desde el 2014 Yo fui de visita Oficial En aquel momento Al Tribunal Federal De la Cuarta Regia De Brasil En Puerto Alegre Era una maravilla Uno soñaba Con que alguna vez Hubiera algo así Acá Digamos Una sola mesa De entradas Para todo el edificio Un solo Personal en mesa De entradas Los abogados Ni iban Cada juzgado Cada juzgado Con ocho puestos De trabajo Electrónicos En tiempo real Eso había Acortado Los tiempos Del proceso judicial A ocho meses Entonces uno Decir ¿Por qué No podemos tener eso? Por los gremios Judiciales Por ejemplo Parecido al tema Educación Marcelo Perdona la interrupción Parecido a lo que pasa En materia educativa En donde los gremios Parecen tener El toro por las astas Digámoslo Ellos mandaron A estudiar A los que no eran Abogados Para hacer la carrera Y los que no Los, digamos Los dieron de baja Porque dejaron De ser útiles Para la labor No hace falta Tener gente No capacitada Es preferible Tener ocho Bien capacitados Y no quince A la sanfasón Entonces Después, por ejemplo Había mucho miedo Con el tema De que los abogados No, digamos Hiciesen triquiñuelas Con las cuestiones informáticas Que no recibí esto Que no hice aquello Uno solo Tuvo ese problema Se confundió el hombre Dijo que no había recibido Una cédula Y la había recibido Y lo inhabilitaron De por vida Para ejercer la abogacía Entonces Con esas ¿Y había sido un error O había sido? No, no, no Había sido Un aprovechamiento Ok A mí me hace gracia Por ejemplo Me hace gracia Que los contadores A veces hablan De errores voluntarios E involuntarios No señor El error es involuntario Si es voluntario No es error Es dolo Es malísimo Muy bien Muy bien Entonces Todo este tipo De cosas Uno las deseaba Y nosotros hablábamos Incluso fui con presidentes De colegios de abogados Esa gira Y todos decíamos Qué hermoso sería esto Pero en Argentina Es inviable Bueno La pandemia Va a hacer que esto Sea mucho más fácil Porque no va a quedar Otro camino Entonces Muchas comodidades Muchas corruptelas Incluso En que se afincaba O se asentaba El poder judicial Van a tener que Dejar de ser Porque Si no Lo vas a reivindir Marcelo Vos fuiste Bueno Lo sos Porque no sé Si se pierde o no Desde el punto de vista Simbólico El cargo de juez No en el ejercicio Pero fuiste juez Pero insisto Viste que la palabra Presidente No sé si Es en el mismo caso De un magistrado No se pierde En términos del título Pero en cualquier caso Como magistrado Te tocó Ver casos De Bueno De dilación De procesos De entorpecimiento En una sociedad En donde el poder judicial Se rige De manera más transparente Incluso A través De las pantallas O de un mecanismo De trazabilidad Mucho más controlable Hasta por el ciudadano Eso evita La burocracia Puede mejorar Insisto La calidad democrática Y el trabajo En este caso De la justicia Yo creo que van a saltar Las trancas Lo digo Figuradamente Pero con un criterio Bien claro Yo personalmente Creo que Los palos en la rueda Que se ponían Por ejemplo Algunos sindicalistas Algunos empleados Eso va a saltar No lo van a poder aguantar Inicialmente Va a ser brusco Inicialmente Va a ser Complicado Va a ser incluso Hostil Pero antes O después Van a tener que llegar A otro tipo De prestaciones Porque si no La población Va a reaccionar Contra el poder judicial Mucho más violentamente Entonces Ya hay por ejemplo Hay magistrados Que no pueden salir A la calle Yo Invito a cualquiera De los miembros De la corte suprema A salir a la calle Sin custodia O ir a cualquier Restaurante O cualquier lugar Sin custodia A ver A ver Qué pasa Entonces Digamos Hay una sociedad Que se está cansando De los privilegios Acaban de Hacer salir Por la ventana A un ministro de salud Por lo que antes Sería visto Como una picardía Muy buena reflexión Muy interesante Y hoy ya no se tolera No duró cinco minutos Cuando se salió La información No duró cinco minutos Hablamos De quien es Ministro de salud Ginés González García Por el famoso VacunaGate O las vacunaciones VIP O el vacunatorio En el Ministerio de Salud ¿Cuánto más van a soportar? Perdóname Perdóname Te hago un agregado A esta altura Que hay cada vez Más denuncias Por distintos delitos Que incluyen Actuales autoridades Que tal vez Tengan que dar cuenta Ante la justicia ¿Vos viste la lista, Hugo? ¿Viste lo que es la lista? La lista va a traer Unos cuantos problemas A mucha gente Incluso a alguna gente Que se había ganado El favor del público En los espectáculos Yo creo que eso No va a ser neutro Porque hoy en día Cuando hay tanto miedo Tanto dolor Tanta necesidad Eso no es una picardía Eso es un delito Entonces Hay que ver bien Hay gente que, bueno Tendrá su derecho Algún, digamos Algún funcionario estratégico Se verá Pero hay gente En esa lista Que claramente No tenía por qué Dársela a la vacuna Incluso Los periodistas decimos Fuentes Que pueden incluir amigos Relaciones de distinto nivel Pero que no dejan de ser Fuentes de información Ahora A esta altura Somos personas bien informadas Y ya se sabía Que pasaba algo así Y cuando se estaba por revelar Uno que estaba en la lista Lo soltó En su programa de radio Porque si no era Iba a ser peor Que saliera por otro lado Igualmente La reacción de la gente Fue clarísimo A eso querés llegar Marcelo Porque vos sos un hombre Inquieto también Por el aspecto De la comunicación Ya nos vamos a meter En el derecho a la información Nos vamos a meter En Bueno En la libertad de prensa Ya hemos conversado De eso Pero siempre es bueno Nos parece que Hay un aporte También por hacer En ese sentido Para que la sociedad civil Pueda estar más Atente Y con mejores herramientas Desde el lenguaje Desde el conocimiento Para accionar a su favor Pero digo Pareciera ser Pese a que Muchos poderes Quieren ocultar Una sociedad que Tiende a la transparencia Porque la información misma Es muy difícil de tapar En otros momentos Había zonas oscuras Lejos de la luz Y hoy Empieza a filtrarse Porque hay que hablar de la luz Y ya las zonas oscuras Y los personajes oscuros Empiezan a tener Poco lugar para su guarida Es decir Las sociedades Del primer mundo Son aquellas En las que El ciudadano Incluso Hasta puede seguir No sé si El detalle De lo que pasa Con sus impuestos Pero algo así Casi Y ahora Como vos señalás Esta sociedad No se aguanta Ni un minuto A alguien Que quiera Atribuirse Una mejora En detrimento Del resto Y espera Hugo Que si hay algún Fiscal Federal Con ganas De investigar Investiguen Lo que ha sido La gestión Del ministro González García Que eso ha sido Un bochorno Van a salir A relucir Cosas Que ya están Saliendo a relucir Que realmente Van a poner A la gente Muy indignada Porque no podía ser Incluso que su segunda Incluso que otra gente No supiera Todo eso Entonces hay que ver Hasta dónde va a llegar Esto Acá lo que está claro Por ejemplo Es que la gente Ya no tolera más En silencio Ciertas cosas Por ejemplo ¿Cuánto más van a tolerar Los padres Que los hijos No sigan yendo A la escuela Por ejemplo En la provincia De Buenos Aires Por el señor Baladel De nuevo los gremios De nuevo los gremios ¿No? En este punto Va a haber problemas serios Si se siguen Con ciertas prácticas La justicia Por ejemplo ¿Hasta cuánto van a seguir Cobrando un montón de gente Sueldos Sin contraprestaciones Efectivas A la gente? En algún punto Ese tipo de situaciones Eclosionan Y bueno Y yo creo que La pandemia Ha hecho Ha provocado varios cambios El primero es La aceleración De los tiempos Así como el año pasado Parecía que el tiempo Se había detenido Ahora se han Ultra acelerado Los tiempos La gente está Harta y quiere Novedades Soluciones Respuestas Eso por un lado Por otro lado Todo hoy en día Está a la luz A la vista Entonces es muy difícil Decir una cosa Y hacer otra Es muy complejo Entonces yo creo que La pandemia va a traer Así como trajo Cosas malas También algunas cosas Van a cambiar Que tendrían que haber Cambiado hace mucho Aceleró los procesos De algún modo ¿No Marcelo? A esto te referís también Aceleró No sé si la expresión Que antes Que antes eran Vistas como algo Tradicional Que van a ir Desapareciendo Por una serie De circunstancias Económicas El costo La innecesariedad De ciertas cuestiones Entonces yo creo que Esto va a traer Mucho O sea Los que no se adapten A estos cambios Van a tener que terminar Buscando otra cosa De qué sostenerse Porque No se puede Pretender seguir Haciendo lo que uno hacía Si la realidad cambió Una de las Muy bien En el sentido de que La posibilidad esta Que dan Las tecnologías De achicar la distancia Me hacen que por ejemplo Ahora terminé ayer De dar clase En una maestría En Derecho Médico En Ecuador Wow Estoy dando clase Afuera Porque claro Esto es muy Digamos Esto hace que Profesores que antes Estaban lejanos Que no tenían Cierta cercanía Ahora lo puedan hacer Entonces Y la gente No va a querer Perder eso Cuando la pandemia pase La gente se vacuna Y si Dios quiere Esto mejore Igualmente la gente Va a quedar con un remanente Online Un derecho adquirido Digámoslo O de la costumbre De lo que Marshall McLuhan Denominó La aldea global La aldea global En definitiva Era esto La globalización Era el acercamiento Con el otro Más allá de la distancia La distancia Con Ecuador No cambió En términos geográficos Pero sí varió En términos de conectividad Y esto nos acerca Por eso La postmodernidad Es eso En la aldea global Y también En la revolución De pequeños De pequeñas tribus En donde surgen Algunos líderes Estrambóticos Pero ya vamos A ocuparnos De eso Bueno Eso es otra cosa Eso es otra cosa Que produce Esta situación Que Arturo Pérez Reverte Por ejemplo Que es un hombre Muy inteligente Ha dicho que Internet Y Zoom Y ese tipo de tecnologías Han convertido Al tonto del pueblo En una estadista Muchas veces Uno escucha Por Zoom Y clases Y cosas Ahora felizmente Hay unos cuantos Que ya han desaparecido Se los tragó la tierra Porque Cuando vos no tenés Nada para decir Inteligente A los dos minutos Digamos Se vuelve opresivo El entorno digital Entonces La gente tampoco es tonta Entonces Hay gente Que cuando empezó Todo este Este asunto Del Zoom Las tecnologías Otras plataformas Daba clase Cualquiera Sobre cualquier cosa Bueno Ya eso felizmente Está decantando Vendía espejitos de colores Dicho de otro modo Claro Y eso Por eso dice Pérez Reverte Que el tonto del pueblo Que en cada pueblo Hay uno O varios Y en muchos Y se creen Digamos Personas iluminadas Con ideas fantasiosas Bueno La gente se da cuenta Claro Arturo Pérez Reverte Para Bueno Ampliamos el dato Que es uno De los grandes escritores Un gran cronista Y un escritor De lengua española Muy muy exquisito Y muy sabio Escribe No solo Literatura De ficción Sino Tratados periodísticos Y también Sobre Sobre lo que Humberto Eco Supo escribir Como semiótico Y semiólogo Aspectos de la comunicación De la sociedad Del comportamiento De la antropología social O de la sociología Ahora estamos hablando Con Marcelo López Mesa Que es Es un hombre Que ha viajado Por todo el mundo Que ha dado clases Incluso En la Sorbona En Salamanca Donde Donde se graduó Nada menos que Nuestro prócer Manuel Belgrano Y que Disfruta de la vida académica Pero también profesional Y esa Esa empatía Entre ambas Disciplinas Que parecen distantes En la Argentina Él la sabe llevar Muy 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 bien Y se nota En la manera En que comunica Entonces Quiero preguntarle A propósito de eso Marcelo Sobre Que pasa Con la institución Justicia Viste cuando uno dice La justicia Es tan abstracto Porque Viste Pedimos justicia ¿No? Reclaman Un determinado grupo Hoy mismo Que se cumple Lamentablemente Un nuevo aniversario De la masacre O tragedia de once Muchos dicen Queremos justicia Y nadie responde Porque claro Aparece La mujer Con los Con la venda En los ojos Y la balanza Que a algunos Le sacan la venda Porque no es muy Imparcial que digamos Pero en cualquier Caso Quería decirte esto Es una de las instituciones Tal vez más Estructuradas De todas Digo a ver Tenemos tres poderes El ejecutivo El judicial Y el legislativo Tanto en el ejecutivo Se habla de rosca política De acuerdos Cuando se arman las listas Cuando se eligen candidatos El legislativo Parece lo mismo Cuando hay que votar una ley O diseñar un proyecto Ahora el judicial Reúne una requisitoria Instrumental Y de pasos Procedimentales Tan históricos Y estrictos Que ¿Cómo va a convivir Eso con esta modernidad? ¿Cómo ¿Cómo se ¿Cómo pueden encajar Ambos mundos Para vos? Mira Yo en 1994 Cuando se reformó La constitución Dije que El consejo De la magistratura No me parecía La solución A los problemas De los malos jueces Decían que no Que estaba equivocado Que Veintipico años después Lamentablemente Acerté Totalmente Se te da la razón Si uno mira Si uno mira El consejo De la magistratura Como funciona Los concursos Muchas veces Se parecen más A carreras de embolsados Que a otro tipo De cuestiones Muy bueno Lo de carreras de embolsados Me imaginé Corriendo con la voz Si no no Yo personalmente Te puedo asegurar Que he ganado concursos Y han mandado el pliego Del número 3 Porque era amiga Era hermana De uno Que era diputado Y cuando Encima Cuando Después de eso Me llamaron Para felicitarme Y para decirme Si no quería tomar El juzgado De esta persona Que pasaba De jueza A camarista Yo concursaba Para camarista Y yo le dije Que no Y lo tomaron a mal ¿Cómo va a decir Que no Estamos ofreciendo Pero me están ofreciendo Un cargo Que le dieron A una persona Que yo le gané Entonces Si yo aceptara Una cosa así Hablaría muy mal De mi dignidad Y de mi integridad Como persona Porque eso son Componendas Extrañas Entonces El consejo De la magistratura Es parte del problema No parte de la solución Entonces Hasta que no haya La decisión De no tolerar más Los malos jueces Y la gente Se exprese Sobre ese tema Lamentablemente Van a seguir estando Porque ahí adentro Lo que ocurre Todavía sigue siendo oscuro Entonces yo creo Que todo esto Va a provocar Que en algún momento La gente reaccione ¿Vos te acordás? Somos los que tenemos Unos años más ¿Vos te acordás? Lo que era Italia Hasta 1980 Era un caos Era un país Subdesarrollado Las huelgas Los gobiernos efímeros Un día La gente En Italia Se hartó E hizo una manifestación Multitudinaria Contra las huelgas Italia pasó a ser Una potencia ¿Por qué? Porque se acabó Todo ese asunto De las huelgas Salvajes Los tironeos Bueno En Argentina En algún punto Va a tener que pasar Que la gente Se exprese Y diga lo que piensa Realmente del poder judicial Del poder judicial Del poder legislativo También Porque las leyes Que están saliendo Sancionadas Son una vergüenza Si uno mira técnicamente Las leyes Que están siendo sancionadas Tienen agujeros Por todos lados Entonces Las cosas Tienen que cambiar Para más Fue muy Muy crítico Del código Civil y comercial ¿No es cierto? Y cinco años después Creo que me quedé corto Cinco años después De estar en vigencia Ese código No solo Se dio Todo lo que yo dije Sino que creo Que me quedé corto Entonces En algún momento Hay que aprender Chocar siempre Contra los mismos escollos Es un símbolo De falta de madurez Y de inteligencia Y de inteligencia En algún punto Hay que aprender Pero aunque no seas Muy inteligente Supón que la gente Que dice Bueno yo no soy No la veo venir Pero ya la ves Que te pasó una vez La tenés que ver venir Entonces Ya si no sos inteligente Y además No asimilás la experiencia Ya es delicado Y me quedo ahí Porque me parece Hasta filosófico Lo que señalás O con un rasgo Al menos De reflexión Más profunda Y abstracto O conceptual ¿Te parece que la Argentina En definitiva Padece esa falta De memoria De inteligencia De no aprender Digamos De sus propios errores En general En otros temas También Sin duda Y además de manipulación Porque muchas veces La historia La historia es manipulada O sea Le cuentan a la gente Que no la ha vivido Hechos Un cueltito De cómo ocurrieron Un colorín colorado Es decir Distinto de cómo ocurrieron Los que hemos sido Digamos No digo protagonistas Pero al menos testigos Protagonistas de algunos hechos Y testigos de otros Digamos Nosotros sabemos Cómo ocurrió Entonces uno se acuerda mucho A veces De algunas 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 imágenes Del libro de Orwell 1984 George Orwell Cuando La historia se reescribía Permanentemente George Orwell Scribía 1984 Me hace acordar A Stalin A Stalin Cuando por ejemplo Se peleaba con alguno Y retocaban todas las fotos Y sacaban al personaje De las fotos O el diario de Yrigoyen Para llevar Para venir acá Yrigoyen le daban un diario Que no era de los que Estaban circulando Le armaban uno Sus acólitos Para que Bueno Para contarle una realidad Que no era Y George Orwell Escribe fantásticamente En 1984 El libro Bueno Que da origen A la idea del gran hermano Que es que justamente Hay alguien que maneja Todo Se queman los libros Además Los que son críticos Y hay un Hay un ministerio ¿No? El ministerio de la verdad Si no mal recuerdo Que es el que constituye Bueno Muy cercano A lo que está pasando ¿No? Cuando se anuncian Cosas que no tienen Nada que ver O sea Se oponen diametralmente A los hechos De la realidad Uno se sorprende Cuando pasa el tiempo Se sorprende aún más Marcelo Y la policía El pensamiento La policía El pensamiento Era el otro La otra figura Digamos De 1984 Yo creo que si hoy en día Hoy Febrero O marzo De Este 2021 Intentase El gobierno Hacer algunas cosas Que hizo el año pasado Termina muy mal Acá ha habido Vamos a ser muy claros Acá ha habido Por ejemplo En algunas provincias Directamente Dictaduras de hecho Con el tema De la pandemia Hay una provincia De la Patagonia En la cual El ministro De seguridad Ha hecho Allanamiento Sin orden judicial De casas Ha detenido gente Ha secuestrado vehículos Sin orden judicial O sea Una cosa Escandalosa Por la pandemia Con la excusa De la pandemia Con la excusa De la pandemia Imaginate Si habrá sido Brusca Si habrá sido Inaceptable De la situación Que la Defensoría Del Pueblo De la Nación Argentina Tuvo que Iniciar una denuncia Penal Contra ese ministro ¿Dónde has visto vos Que el funcionario Nacional Denuncia A un ministro De provincia? Es raro Una locura Una locura Te quiero llevar Al último aspecto De esta charla Interesantísimo Siempre hablar con vos Sobre la libertad De prensa Libertad de expresión Perdón la autorreferencia Pero esto ocurrió La semana pasada Increíblemente Formosa No permitía El ingreso De periodistas O en todo caso Les exigía Que estuviesen 14 días Haciendo allí Una cuarentena Y nosotros A partir de Un trabajo Hecho con Con una abogada Que es concejal Que se llama Gabriela Neme Hicimos una presentación A través Esto lo conocés Seguramente vos Mejor que nadie Un recurso de amparo Que terminó A través de una Via Corpus Y logramos Que el viernes Pasado Un juez federal Avalara La posibilidad De que viajemos En este caso Con el equipo De la cornisa Y digamos Hizo lugar a la medida Y ahora otros periodistas Están pidiendo Lo mismo En un hecho Insólito Formosa Cambiando las reglas De juego Establecidas por la Constitución Regulaba Que los periodistas No pudieran entrar Etcétera Etcétera Digo Hay riesgos Ves riesgos En la Argentina En contra De la libertad Tanto de los derechos De la información Que afectan A los derechos De la información La libertad de prensa La libertad de expresión O no Estamos mejor En ese terreno ¿Qué es lo que ves En un análisis Más general Marcelo? Antes de responderte Te contesto Con una pregunta ¿No te parece Que Formosa Y algunas otras provincias Son muy parecidas A los gobiernos Clásicos Del PRI En México? Muy parecidas El gobierno Más largo de la historia 71 años En el poder Que terminó Porque aparte Uno ve Es el priismo En acción Lo de Formosa Con la asunción De Fox Se terminaron 71 años De gobierno Ininterrumpido Hasta el 2000 Que fue el gobierno Más largo De la historia De los gobiernos Democráticos Del mundo El PRI En México Y que eran Gobiernos feudales O sea Gobiernos Lo único que falta Es el dedazo El dedazo Era cuando El presidente Que estaba por terminar Su sexenio Porque no había reelección Te iría al poder Total Pero por 6 años Después te tenías que ir Entonces Después venía El dedazo El dedazo Era que el presidente Que estaba por irse De golpe Así de la nada Señalaba Con el dedo A un sujeto Que hasta ahí Era un sujeto gris Porque nadie Levantaba La cabeza Porque en esos gobiernos Rige la llamada Ley de la ligustrina Lo que sobresale Se corta Entonces Todo el mundo Estaba agazapado Y hasta que el presidente Decía Futal Mi funcionario Entonces un funcionario Gris De una grisura Inconmensurable Lo convertían de golpe En una celebridad Y ese era el candidato Que lo sucedía Salvo Cuando ganó Fox Que ya era demasiado Ahora bien Aclarado esto Digamos que es un gobierno Que no parece Un gobierno argentino El de Formosa Porque no parece Un gobierno De una provincia argentina Si uno mira Con detenimiento Es delicado el tema Pero independientemente 27 años 27 años de gobierno Lleva Gilding Frank Por eso No hace falta El dedazo Porque hay reelección Indefinida Ahora bien Yo estaba preocupado El año pasado Con este tipo De cosas Pero con La venida De este año Y con las elecciones Inminentes Yo creo que No va a ser tan peligroso Porque la gente Va a hacer valer Su voto Y su voz Y en definitiva Yo creo que La sociedad argentina No va a tolerar Un Venezuela Digamos Una situación así Te veo Me gustó Te veo de entrada Cuando comenzamos Esta charla Con expectativas Respecto del rol De la sociedad civil Me llama la atención En esta En una nueva charla Que tenemos Verte Con ese optimismo Marcelo ¿Ves algo ahí En la sociedad Latente? La sociedad argentina Es una sociedad De sobrevivientes Hemos sobrevivido A infinidad de cosas Yo le he contado Por ejemplo A extranjeros Cuando han ido a dar clase O han venido aquí Circunstancias nuestras Y la gente Se agarraba la cabeza Que hemos tenido 5.000% De inflación En un año Por ejemplo El año 1989 Saqueos Situaciones Rarísimas Varios presidentes En una semana O sea Situaciones Y ahora estaba Muy tranquilo Todo Estaba más tranquilo Todo Ahora se ha vuelto A acelerar la cosa Entonces estamos En un momento En el cual La política Está otra vez En ebullición Ahora bien La idea Cesarista De que Iban a hacer Con la sociedad Lo que quisieran hacer Eso ya terminó Qué interesante Eso se terminó Este año Cuando la gente Brindó El 31 de diciembre Del año pasado Eso se acabó Mirá vos Porque empezó Otro año Y otro año Con otras expectativas Con otros reclamos Así que yo dudo mucho De que Ese cerceramiento De libertad Ese tipo de cosas Se pueda efectivizar No creo que la gente Lo permita Y de los jóvenes No digo que hay muchos Que no lo quisieran No digo que hay muchos Que no lo quisieran hacer Está claro Está claro Es una puja de poderes Y de los jóvenes ¿Qué ves como profesor Universitario Como académico Como quien se relaciona Con jóvenes Incluso de otros lugares Aparte de Argentina De la juventud ¿Qué ves de las nuevas generaciones? Los jóvenes Están divididos En dos grandes grupos Los que no les interesa Nada más que el día a día Por una serie de cuestiones Han llegado a eso Por el ejemplo De padres y abuelos Que a lo mejor Hacen dos generaciones Que no trabajan Digamos Que viven de planes O lo que fuera Por las malas Compañías Que muchas veces Están expuestos Por vivir en ciertos lugares Por la falta De incentivos Para Digamos Aceptar la cultura Del trabajo Entonces hay un grupo De gente Que es lo que se llama La generación Ni 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 estudian Ni trabajan Pero no solo En Argentina En otros lugares también Pero hay otro grupo De jóvenes Que se han dado cuenta Que vivimos en un país pobre Que era rico Pero ya no lo es Y vivimos en un país Donde no podés esperar Gran cosa de nadie Y lo que vos quieras Lo tenés que hacer Entonces Se han puesto manos A la obra Y hacen lo mejor que pueden Con lo que tienen Tratan de estudiar Tratan de aprender De avanzar Y de salir adelante Porque saben que no pueden Esperar nada bueno De nadie Entonces yo tengo fe Yo tengo fe Está muy bien eso No va a ser fácil No va a ser fácil Pero por lo menos Se ve una salida posible Cuando la gente Deje de esperar De los políticos Soluciones Y las construya Y por lo primero Que hay que construir Es una nueva política Donde por ejemplo No se voten más Listas sábanas Para diputados En la medida Que se sigan votando Listas sábanas Impresentables Van a integrar las listas En los últimos lugares Entrables Entonces La primera solución Que hay que buscar Es que El voto sea electrónico Que no haya más votos Así con papeleta Con historias Como se vota Por ejemplo En Salta Hace tiempo No hay ningún problema El voto electrónico Le da mucho más poder Al ciudadano Y restringe los poderes De los punteros De todo ese tipo de gente Por otra parte El voto tiene que ser Por candidatos Individuales No por listas sábanas Correcto Entonces En algún punto Eso va a ser Porque la gente Ya lo vio Y cuando la gente Ve el problema Empieza a solucionarlo La primera El primer paso Para solucionar un problema Es verlo Después voy a buscar la solución Pero hasta que no lo descubriste No lo viste No tiene solución Excelente Marcelo La verdad Es que siempre Es muy lindo Escucharte Porque cada vez Creo que Agregás valor A tu Estricta especialidad Que se nota En esta charla Esto te lo voy a pasar Después Porque va a ser Muy viralizable Y me vas a contar En una próxima charla Cuáles son tus próximos Pasos profesionales Y será un gusto De nuevo Conversar contigo Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias Hugo Y un saludo a tu audiencia Dale Igualmente Gracias Cariño Y gracias de nuevo Por la entrevista Adiós Adiós Hay angustias que te dejan esquelético No se calman ni con tanda de analgésicos So let it go Que esta vez no es hipotético Y si no soltas la mierda Vas a terminar colérico Y entiendo Que este cansado Hay veces que el no presente Es una cuestión que aturde Pasando del remordimiento De un hecho pasado Al futuro Que es un pozo Plagado de incertidumbre Me ofrecieron mucho Por cumplir con el perfil de imbécil Y aunque tanto no me alejo Elijo lo difícil Eso me conduce A ciertas parálisis Bardo afuera Y bardo adentro Doble crisis Ya no hago análisis Estoy cortando los cartones De la bici Juego con lo poco Estable de mi psiquis Pero todo va a estar bien Así que take it easy Mi alma se pone fea Cuando el día amanece Y el sol pregunta a gritos ¿Hoy qué vas a hacer? Vuelvo a encontrar refugio Donde tú oscureces Y mis vergüenzas bailan Sin que vos las puedas ver Este es mi flash Así no más Y que más da Si no le llega a todos Eso que les encanta Es una trampa para bobos Analizan las palabras En algún lugar los jodo No saben que no hay un qué Gigante No existe un cómo Peco de acudir al ego Y yo me inventé un lugar Pa' aportarle magia al juego Hace siempre lo mismo Gil Te falta un huevo No hables de identidad Cuando te encasillas por miedo He perdido la muchedumbre Entre un sueño que te aturde En la calma que se pudre Tú conoces incertidumbre El penalti que se pudre No dejes que se acostumbre El vivir entre la mugre Mugre Que ese brillo que te cura Y me escapa que se pudre Miro para arriba y cae pánico Subian en mi cara tipo pálido Quiero ser mágico como ese conejo Que está corriendo detrás de tu reflejo No lo ves Uno, dos, tres Un bucle de estrés Que nos atrapa Silencio es que apieta la garganta Polarás encriptada Cae la ampa A la verdad no puedo hacerle trampa Así como un trago de agua ardiente Y te hablo claro Gasto con la foca entre los dientes En este tramo no me llevo a la corriente Todo lo que derramo Lo quemando de mi vientre Y hablas de mí me suena raro No puedo dormir Cuando afuera llueven mil palos El humo que nos venden Sale cada vez más caro Nadie se hace cargo Del ruido de esos disparos De perdido la muchedumbre Entre los sueños que te aturden En la calma que se pudre Tu cama es incertidumbre El penazo es que se pudre No dejes que se acostumbre El vivir entre la mugre Mugre De ese brillo que te cubre Y me escapa que se pudre Perdido la muchedumbre Entre los sueños que te aturden En la calma que se pudre Tu cama es incertidumbre El penazo que se pudre No dejes que se acostumbre El vivir entre la mugre Mugre De ese brillo que te cubre En la calma que se pudre Tenés que saberlo Bueno, siempre tenemos parroquiales Ya sabés que algunos anuncios En este caso Que hacen a la seguridad Y parece que son importantes Tienen que ver con La coordinación entre el gobierno De la ciudad Y el gobierno de La Plata Con móviles de prevención Allí el intendente de La Plata Julio Garro Y el vicejefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Diego Santilli Presentaron nuevos móviles Que serán destinados A la guardia urbana De prevención de la ciudad Para fortalecer justamente La prevención La seguridad Es uno de los temas Y resueltos en la Argentina Está al tope de la agenda A ver La economía La corrupción Lamentablemente La inseguridad Son temas que están ahí arriba Por eso Esta reunión entre Garro y Santilli Son importantes Allí anunciaron Nuevas patrullas Que formarán parte De la guardia urbana De prevención Para realizar recorridos En distintas zonas De la ciudad Así que de eso se trata Parroquear este anuncio Porque en este caso La guardia urbana De prevención Fue creada en 2018 Para garantizar Más prevención Justamente en los lugares Complicados En donde el mapa De la inseguridad Demuestra Que hay índices Delictivos Todavía resueltos La patrulla Este tipo de agrupación Tiene ya 636 efectivos Bien formados Y la idea Es recorrer Paseos comerciales Y otros lugares En donde claramente Todavía hay Focos de inseguridad Y con la presencia Policial Se puede Ir Previniendo Estos hechos Que por supuesto Queremos que terminen Aniquilándose En términos De que la inseguridad Es un monstruo grande Que nos pisa Todavía en la Argentina Y merece Ser combatida Con todas las fuerzas Hoy me desperté Vi el reflejo De mi cara En las sombras De la nada Y volví a desaparecer Loco, tóxico Tal vez Hoy me pregunté Si los fantasmas Del pasado Que volvieron A mi lado Van a desaparecer Para empezar Otra vez Puedo cambiarlo Y decirte Que te extraño Hoy No es que lo piense Pero vivo Muchas veces Diferente Voy como soy A los tumbos Sin creerme Lo que digo Sé que me voy Pero siempre estoy Volviendo del olvido Voy como soy Sé que me voy En el olvido Para volver a empezar Hoy voy a tratar De decirte Lo que pienso Sin clavarte Por la espalda Ese estúpido Puñal Que no me deja Pensar Ya no sé Yo soy Pero siempre estoy Llegando De la ruina Del olvido La mentira Y el perdón Yo solo busqué Tu amor Puedo cambiarlo Y decirte Que te extraño Hoy No es que lo piense Pero vivo Muchas veces Diferente Voy como soy A los tumbos Sin creerme Lo que digo Sé que me voy Pero siempre estoy Volviendo del olvido Voy como soy Sé que me voy Te olvidó Para volver A empezar Voy como soy A los tumbos A los tumbos Sin creerme Lo que digo Sé que me voy Pero siempre estoy Volviendo del olvido Voy como soy Sé que me voy Del olvido Para volver Para volver A empezar Tenés que saberlo Hasta acá Hasta acá llegamos Espero que hayas Disfrutado De esta entrevista Con este Destacado Académico Y profesional Que además Comunica muy bien Un hombre Que forma parte De Bueno De la Academia Nacional de Derecho De la Academia También de Ciencia De la Ciudad de Buenos Aires Un destacado jurista Que es capaz De poner En palabras Sencillas Aquello que es Bien complejo Y bien técnico Nosotros estamos Muy contentos De acompañarte Hasta acá Agradeciendo Por supuesto De nuevo A las autoridades De Radio Conexión Abierta Y a todo Este equipo Que formamos parte De Tenés que saberlo En un nuevo ciclo Que todos los lunes Compartiremos con vos Por supuesto A esta hora Para disfrutar Insisto De un contenido Que después Vas a poder Seguir A través Por supuesto Del canal de Youtube De Radio Conexión Abierta Y del propio canal De Youtube Hugo Machiavelli En donde también Estará posible Este contenido Para ser visualizado Y por qué no Viralizado Gracias de nuevo Por formar parte De esta enorme audiencia Que crece Y mucho Y gracias A vos Que le das sentido Justamente Con tu Bueno Con tu participación A este espacio Del cual estamos Tan contentos De participar Nos vemos La próxima semana Quedate en Radio Conexión Abierta Vale la pena Chau Auspició este programa ¿Tenés deudas De inmobiliario ABL Y o patentes? Agip Lanza una moratoria Para acompañarte Si no pudiste cumplir Con tus obligaciones Tributarias Entre enero De 2019 Y octubre De 2020 Adherite Y regulariza Tu deuda Con quita De intereses Conoce más En agip .gob.ar Comienzo de espacio Publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A CADEMAD Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Desde la Universidad Abierta Interamericana 24 horas De programación Por internet Conexión abierta La radio De la UAI Conexión Gracias.